¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Aquí me encuentro comprobando la salida de este inversor que tenemos un inversor solar conectado a una fuente de alimentación y como veis lo estoy haciendo con un multímetro que incorpora la función de osciloscopio y aquí podemos ver la onda cuadrada que nos está entregando este equipo en el gráfico que tenemos aquí que nos indica el potencial frente al tiempo y aquí también nos proporciona información valiosa como es la tensión que tenemos ahora mismo entre bornes 226 voltios en corriente alterna y también nos indica la frecuencia que son 50 hercios ¿Queréis saber qué funciones incorpora y cómo se utiliza este multímetro osciloscopio? Vamos a verlo Como siempre vamos a ver las características y la presentación del producto que hace el fabricante Aquí podemos ver la caja del multímetro multímetro y osciloscopio y aquí podemos ver el modelo en concreto es un multímetro, es el MT8206 Por aquí podemos ver las características principales Como veis multímetro y osciloscopio y lo más destacable es que el rango de medida es automático no tenemos que seleccionarlo, directamente lo selecciona él y también podemos hacer grabaciones hasta 10 de los gráficos que podemos visualizar en la pantalla Por aquí tenemos también más características y aquí lo más destacable es que como podemos grabar tanto la medición como la forma de la onda que tenemos en el gráfico pues luego tenemos un histórico de datos que podemos acumular en el dispositivo y lo más interesante para mí es las características que aquí las tenemos Bien, en esta tabla como veis tenemos las especificaciones técnicas del producto aquí tenemos las funciones, lo que vamos a poder medir aquí tenemos el rango de medición dentro de esta función y aquí tenemos la precisión de la medida Por lo tanto aquí lo más interesante es que vamos a poder hacer medidas de voltaje en corriente continua desde 40 milivoltios a 1000 voltios medidas de voltaje en corriente alterna desde 40 milivoltios a 750 medidas de corriente en corriente continua desde 40 miliamperios a 10 amperios medidas de corriente en corriente alterna desde 40 miliamperios a 10 amperios medidas de resistencia desde 400 a 40 megaomios medidas de capacitancia vamos a poder también medir condensadores medidas de frecuencia desde 10 hercios hasta 10 megahercios podemos también hacer pruebas de diodo y pruebas de continuidad ahora os voy a explicar cómo y el dispositivo incorpora un fusible para protegerlo como veis aquí de 500 miliamperios 250 voltios y de 10 amperios 250 voltios en realidad incorpora dos fusibles en función del rango de medida de intensidad que estemos tomando ahora vamos a ver cómo se selecciona este rango de medida bien y una vez vistas las características vamos a sacar el producto vamos a ver la presentación que hace el fabricante del mismo como veis tenemos aquí el manual de instrucciones el manual solo viene en inglés pero viene muy bien explicado con pequeños gráficos es un manual muy corto en el que os indica cómo hacer las medidas en este caso de la resistencia de forma gráfica aquí lo estáis viendo con el multímetro o cómo medir la frecuencia también de forma gráfica cómo se tienen que conectar las puntas de prueba etcétera por lo tanto un manual indispensable que va a explicar cómo hacer todas esas medidas y luego tenemos aquí también las especificaciones del producto y la descripción de los símbolos y los iconos muy interesante un pequeño glosario para que sepáis de qué está hablando en todo momento aquí tenemos las puntas de prueba como siempre dos puntas de prueba rojo para el positivo negro para el negativo y vamos a extraer ya el multímetro bien aquí tenemos el equipo ahora os voy a enseñar cómo funciona y para guardarlo todo tenemos aquí una pequeña bolsa en esta pequeña bolsa podemos guardar tanto el dispositivo como las puntas de prueba y vamos a ver cómo se colocan las pilas que vienen aquí atrás en principio no necesitamos ningún destornillador como en otros casos y aquí nos vienen las instrucciones de cómo debemos de colocar las pilas primero colocaremos las pilas A y B que son las de los lados y luego colocaremos la pila C que es la que va en el medio como estáis viendo son pilas aquí tenéis el tipo doble A como veis ahí de 1,5 voltios bien colocamos las pilas de acuerdo a las especificaciones que nos ha dado primero colocamos la de los laterales y luego colocamos la del centro bien os voy a enseñar brevemente cómo utilizar el multímetro aquí tenemos el botón de auto el autorango la medida del display medida relativa si lo queremos poner a cero para hacer una medida relativa respecto a la que teníamos anteriormente el botón de selección y el botón de Hull presionando este botón el aparato va a guardar sucesivas medidas de lo que estemos visualizando en la pantalla en cuanto a las funciones que tiene este multímetro como veis tenemos aquí un selector giratorio con el que vamos a seleccionar la función lo que queremos medir veis que tiene aquí una flecha ahora está en OFF si la giro una vez se coloca en milivoltios no hace falta seleccionar ningún rango directamente el equipo hace una selección del rango automático ahora vamos a ver con alguna medida estos son milivoltios en corriente continua aquí tendríamos voltios en corriente continua fijaos que el aparato nos proporciona aquí información muy importante en el display este símbolo que lo tenéis descrito en el manual es el que nos indica que estamos midiendo corriente continua DC el rango es el auto y estamos midiendo voltios aquí nos indica la unidad de medida pasamos después a la medida de tensión voltaje en corriente alterna fijaos aquí ha cambiado el símbolo de corriente continua ha cambiado a corriente alterna el rango sigue siendo auto y estamos midiendo voltios después pasamos a la medición de frecuencia en hercios y aquí como estáis viendo ya nos indica si hay corriente continua o corriente alterna no tiene sentido directamente nos indica que estamos efectuando la medición en hercios como sabéis el hercio es la inversa del segundo pasamos a la siguiente función y aquí tenemos cuatro símbolos tenemos por un lado el símbolo del capacitor el símbolo de la omega que vamos a medir ohmios resistencia tenemos el símbolo del diodo y el símbolo de la continuidad por lo tanto en este en esta posición podemos hacer cuatro tipos de medidas y como los seleccionamos pues directamente con el botón selección fijándonos en la pantalla ahora lo que está midiendo son mega ohmios como veis resistencia eléctrica y el rango es auto por lo tanto si vamos a medir una resistencia se nos va a configurar de manera automática en la unidad que necesite para hacer la medida después si presionamos select selección vemos que ha cambiado y aquí nos muestra el símbolo del diodo por lo tanto aquí podríamos probar diodos si volvemos a presionar tenemos este pequeño altavoz que nos indica que aquí estamos probando la continuidad eléctrica que tenemos entre las puntas de prueba que ahora os voy a enseñar como se conectan y vamos a hacer una prueba para que veáis que funciona de esta manera si juntáramos aquí las puntas de prueba y tuviéramos continuidad eléctrica entre las puntas el multímetro suena hace un pitido el que habéis oído y nos indica que hay continuidad eléctrica presionamos de nuevo otra vez y aquí tenemos el símbolo de los condensadores como estáis viendo y aquí la unidad ya nos indica que son nanofaradios como veis el rango es automático por lo tanto al conectar un condensador no tenemos que preocuparnos por la unidad directamente el multímetro ajusta la unidad de medida al condensador si pasamos a la siguiente posición estamos aquí midiendo milifaradios para medir condensadores ahí lo estáis viendo si pasamos a la siguiente posición aquí vamos a medir corriente eléctrica en este caso estamos en el rango de miliamperios como veis el rango es automático se ajusta y vamos a medir intensidad de corriente en amperios en corriente continua DC si queremos medir un rango mayor dentro del de 10 amperios pasaremos a la siguiente posición aquí tenemos directamente ya amperios la unidad estáis viendo y la medida la hacemos en corriente continua bien muchos pensaréis vale estamos midiendo intensidad de corriente en corriente continua y que pasa con la corriente alterna si quiero medir amperios en corriente alterna pues presionamos sobre seleccionar y aquí el símbolo ha cambiado de corriente continua a corriente alterna si volvemos a presionar volvería a pasar a corriente continua ¿veis? bien en cuanto a las puntas de prueba aquí estáis viendo que tenemos cuatro posibles modos de conexión el terminal común que es el negro siempre va a ser para la punta negra para la punta de prueba negra por lo tanto conectaremos aquí el negro y después en función de lo que queramos medir si queremos medir voltios o ohmios o capacitancia tendremos que conectar aquí la punta roja en cambio si queremos medir miliamperios o milifaradios estas unidades que teníamos aquí tendremos que conectar la punta roja aquí donde nos indica miliamperios y milifaradios y por último si queremos medir intensidades de corriente de hasta 10 amperios tendremos que conectar la punta aquí bien vamos a hacer una prueba muy simple voy a conectar el terminal rojo aquí voy a medir conductividad eléctrica entre las puntas por lo tanto voy a conectar aquí la punta roja selecciono conductividad eléctrica que recordemos que estaba aquí en esta posición ahora mismo está en el modo de resistencia modo de prueba de diodos aquí tenemos el altavoz por lo tanto vamos a probar si tenemos conductividad eléctrica entre las puntas como veis cuando hay conductividad eléctrica entre las puntas el multímetro pita esta función es muy útil para probar circuitos eléctricos o comprobar si los materiales que tenemos son conductores vamos a comprobar si el metal que tiene estos alicates de corte es conductor y como vemos cuando toco la masa metálica conduce la corriente y el multímetro pita bien hasta que hemos visto las funciones de medida de un multímetro normal y corriente donde está la función de osciloscopio como podemos ver el gráfico por ejemplo del voltaje frente al tiempo o de la intensidad de corriente frente al tiempo bien de la señal a la cual tenemos conectadas las puntas de prueba y para ello vamos a hacer una simple medición tengo aquí una regleta conectada a la red eléctrica en este caso son 230 voltios 50 hercios y vamos a ver la forma de la onda que tenemos en esta red eléctrica lo primero que voy a hacer es medir el voltaje para ello coloco el selector en la prueba de voltaje en corriente alterna aquí lo estoy viendo estamos midiendo voltios en corriente alterna rango automático coloco las puntas de prueba en el enchufe con mucha precaución siempre bien y aquí estamos viendo el valor de esa medición como veis son 233,4 voltios para poder visualizar el gráfico de tensión frente a tiempo tendríamos que presionar aquí en display durante 2 segundos y como estáis viendo aquí ya nos proporciona más información aquí tenemos el valor de la tensión del voltaje 233,6 voltios y aquí tenemos la frecuencia que en este caso son 0,049 kilohercios si lo multiplicamos por mil lo pasamos a hercios y serían 50 hercios veis que oscila entre 49 y 50 bien respecto al gráfico en ordenadas pues tenemos el voltaje la tensión en las cisas tenemos el tiempo y como sabéis la corriente alterna que tenemos en la red eléctrica en España es una onda sinusoidal pero aquí no vemos una onda sinusoidal ¿qué pasa? podemos variar también las escalas de los ejes por lo tanto el zoom con el que podemos ver esa onda en este caso está demasiado ampliada y solo estamos viendo el comienzo de la función bien fijaos que estos dos botones tienen aquí dos flechas una que sube y otra que baja y con estas también podemos modificar el zoom de la imagen si bajamos este zoom o modificamos las escalas de los ejes vamos a ir viendo la onda más completa esto ya si se parece más a un seno como podéis ver mediante estos dos botones podemos modificar el zoom en la pantalla o sería modificar la escala en los ejes tanto en voltaje en tensión como en tiempo podemos ampliarlo como estáis viendo y disminuirlo de la misma manera podemos también visualizar el gráfico de intensidad de corriente frente al tiempo en este caso estamos midiendo tensión voltaje frente a tiempo bien a continuación vamos a hacer una medición en corriente continua tengo aquí una fuente de pc una fuente ATX que como sabéis tiene diferentes salidas ya lo habéis visto en diferentes vídeos la amarilla sería la de 12 voltios la roja la de 5 la verde la de 3,3 y vamos a probar si estas salidas en corriente continua se corresponden con los valores que nos da el fabricante entonces en este caso vamos a medir tensión en corriente continua y vamos a medir voltios no milivoltios lo coloco en la segunda posición vamos a medir corriente continua como estáis viendo coloco una de las puntas de prueba en uno de estos bloques de color negro lo dejo aquí fijo y ahora vamos a empezar por ejemplo por los cables amarillos estos cables son de 12 voltios fijaos en la pantalla en el panel aquí tenemos 12 con 11 voltios que es lo que nos está entregando ahora la fuente de alimentación si me voy al conector rojo como comentaba antes este es el conector de 5 voltios lo conecto y este cable rojo nos está entregando 5,15 voltios por lo tanto funciona correctamente vamos a probar el cable naranja conecto la punta cierro el conector y aquí nos está entregando 3,425 voltios veis como va variando la escala el autorrango de manera que si el voltaje es más pequeño nos muestra más decimales y la unidad siempre nos la indica aquí que son voltios bien y para finalizar el vídeo os quiero mostrar donde encuentro yo la mayor utilidad de este multímetro osciloscopio y es para visualizar el gráfico tensión versus tiempo de los inversores que se utilizan normalmente en las instalaciones solares fotovoltaicas ya hemos hablado mucho de ese tipo de instalaciones como sabéis para transformar la corriente continua en corriente alterna para utilizarla como en nuestra casa necesitamos un inversor este es uno de 300 vatios ya os lo enseñé en otro vídeo lo utilizamos para hacer una prueba con un osciloscopio os enseñaba a utilizar un osciloscopio para ver la forma de la onda el enlace a ese vídeo os lo dejo en la descripción para que lo podáis encontrar fácilmente y lo reviséis para que veáis como medíamos con un osciloscopio real la forma la forma de la onda que teníamos aquí en la salida pues bien esa misma función que hacíamos con el osciloscopio la tenemos ahora en este multímetro en este multímetro osciloscopio y lo vamos a ver lo primero que vamos a hacer es alimentar proporcionar energía al inversor y para ello vamos a utilizar esta fuente de alimentación de corriente continua que nos entrega 12 voltios y 10 amperios de corriente como veis hemos hecho un montaje provisional hemos conectado la fuente de alimentación a 220 voltios ahora está desconectada las pinzas que deberían ir conectadas a la batería pues los hemos conectado a la salida de 12 voltios de la fuente de alimentación de manera que cuando conectemos aquí la corriente la fuente de alimentación se enciende y aquí el inversor ya está activo ese led verde nos indica que ya tenemos aquí corriente en la salida 220 voltios lo primero que vamos a hacer es colocamos el multímetro en la escala de voltios en corriente alterna y después con las puntas de prueba tocamos aquí los terminales de conexión y como veis tenemos en la salida del inversor 224,4 voltios en corriente alterna lo más interesante como comentábamos es poder ver la forma de la onda que tenemos aquí en la salida y aquí vamos a visualizar la forma que tiene la onda lógicamente como antes tenemos que modificar las escalas que tenemos en ordenadas y en acisas aquí tenemos en ordenadas el voltaje y aquí tenemos el tiempo en acisas bien como estamos viendo aquí el inversor nos está entregando 225,5 está flutuando voltios en corriente alterna la frecuencia es de 50 hercios tenemos 0,050 kilohercios lo multiplicamos por mil y tenemos 50 hercios y aquí no vemos la forma de la onda porque tenemos que ajustar las escalas como comentábamos vamos a ir disminuyendo el zoom que tenemos en pantalla de manera que aquí ya se empieza a apreciar algo podemos ver que no es una onda sinusoidal sino que es una onda cuadrada seguimos disminuyendo y aquí ya podemos ver algo que se asemeja a una onda sinusoidal pero que para nada es sinusoidal es una onda cuadrada modificada que se asemeja a una onda sinusoidal fijaos aquí ya la podemos ver completamente cuadrada como imita esa onda sinusoidal que antes veíamos que era perfecta cuando lo conectábamos a la red eléctrica y en el caso del inversor pues es una onda cuadrada modificada bien esta es una de las ventajas de que disponemos con este multímetro podemos visualizar el gráfico de potencial o intensidad de corriente frente a tiempo y de esta manera podemos ver si la salida de un instrumento como en este caso un inversor solar es una onda sinusoidal pura o una onda modificada con las consecuencias que puede tener en los equipos electrónicos y que ya vimos en el vídeo que os dejo en la descripción como siempre espero que os haya gustado os haya parecido interesante y nos vemos en un próximo vídeo un saludo ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.